Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión traigo un diseño sencillo con la aplicación de los stickers caseros. Tengo mis uñas maquilladas con estos dos colores, de Jordana y de Clean Color. Y sobre la uñita que tengo maquillada en color celeste voy a aplicar este de Opie, que es un enmalte tornasol con glitter. Es muy muy hermoso, vean que hermoso se ve. Y aquí tengo unos stickers que había realizado anteriormente de mariposas. Voy a aplicar solamente uno. Estos stickers tienen de hecho creo que dos días de haberlos realizado y aún están perfectamente bien para su uso. Y bueno, voy a aplicarlo un estampador y voy a hacer un poquito de presión con este pincel de silicón para que se adhiera perfectamente a la superficie. Ya que lo tenemos aplicado voy a aplicar lo que es el brillo y voy a hacerle un poquito así como pasar bastante para que se deshagan las orillitas y se adhiera perfectamente. Y este sería nuestro resultado. Espero que les haya gustado un montón. Feliz año nuevo para todos. Se les quiere un montón. Un besote. Chao. 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 Gracias.